José Antonio Fernández Buendía, que continuará destinado en el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Almansa, Albacete. Ángela Sanz Rubio, destinada en el juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Talavera de la Reina, en Toledo. Soledad Ester Hidalgo Serna, destinada en el juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Talavera de la Reina, en Toledo. Y Elena Cárdenas Ruiz Valdepeñas, que continuará destinada en el juzgado de primera instancia de instrucción único de Casas y Bañez, en Albacete. Al acto de este juramento ha estado presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, al que también han asistido miembros de la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez. El acto se ha celebrado a partir de las 12 del mediodía de hoy en la primera planta del Palacio de Justicia de Albacete.